¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo y servidor, el DJ Adolfo Mix. Adolfo Soto para servirles. Hoy quiero presentarles una de las nuevas armas de nuestro arsenal para Sanpleo. Es una librería genial, una maravillosa librería de la gente de Native Instruments. Es una librería para contact. Es una librería que se llama Cuba. Tal y como suena, Cuba. Es una librería de instrumentos afrocubanos. Encontraremos un sinnúmero de opciones para Sanplear o para crear música, sea salsa, sea merengue, sea bachata, bolero, por ahí. En fin, una enorme variedad de ritmos afrocubanos. Con un sonido increíble. Nos incluye la gente de Native Instruments, samplers de muy buena calidad, que podemos utilizar como base rítmica para nuestras creaciones. Déjenme presentarles así rápidamente algunas de las maravillas. Por ejemplo, tenemos aquí un ensamble de instrumentos de madera, cajones. Igual nos incluye ya ritmos preprogramados, como por ejemplo. Sonido de conga. Por acá tenemos... Guaguacó. Por aquí tenemos Mozambique. Suenan delicioso, se los garantizo. Probablemente a través del video, del audio que nos permite el video, no se logre apreciar, pero suena increíble. Hasta sonidos para reggaetón. Por acá tenemos... Un ensamble de percusiones de mano, manuales. Conga. Una variación de conga. Guaguancó. Rumba. Merenzongo. Nuevamente en Mozambique. Plena. Afro. Carnaval. Soca. Suena delicioso, eh. Ok, vamos a otro. Vamos, tenemos rumba, ensamble. Este me encantó. Delicioso. Samba. Guaracha. Charanga. Tapar. En fin. Por acá, salsa. Deliciosa salsa. 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 Mambo. Mambo. Charanga. Delicioso, cha-cha-cha. Delicioso, cha-cha-cha. Óyeme, mamá. Qué sabroso está. Este nuevo ritmo. ¿Quién se llama? Cha-cha-cha. Una maravilla de sonidos. Aquí podemos escoger nuestros sonidos individualmente. Congas. Perdón, bongos. Bolero. Tenemos cajón, con gasolo y timbales. Creo que hasta el mismísimo Tito Puente le encantaría. Suenan de verdad geniales. Por acá tenemos ensambles melódicos. Vamos a cargar este, el clásico. Y probamos. Salsa básica. Salsa básica 2. Obviamente podemos utilizarlo como, como, como sample para los, para cambiar los sonidos que tenemos en nuestras secuencias. Tenemos la trompeta. Una trompeta con sordina que suena delicioso. Y podemos cambiar el instrumento. Podemos, podemos elegir solo el piano o podemos elegir solo, en este caso no es una guitarra, sino que es un cuatro. Podemos elegir solo el bajo, que nos suena muy rico, por cierto. Digamos, vamos acá, marcamos el piano. Bueno, tenemos que ir por acá, directamente al instrumento. Bueno, ya los buscaremos. Tenemos ensambles contemporáneos. Solo las percusiones. Pero ahí tenemos un temita de la Orquesta de la Luz que se llama Él me ama, yo le amo. Que es un temazo súper salsero, salsa romántica, deliciosa. Y vamos a, tenemos la secuencia, vamos a ampliarlo y vamos a utilizar definitivamente el Discovery Service Cuba de la gente de Native Instruments. Y como no, si es una maravilla, de verdad suena delicioso. Nos da muchísimas opciones, tiene sonidos maravillosos. ¿Qué les parece este merengue? Una base de merengue, deliciosa. Cumbia Cumbiacita al estilo de la sonora dinamita, deliciosa. Merengue tradicional. Pachatica. 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 Me encanta el merengue, se los juro, me encanta. Hoy mi cantar se sentirá, pues traigo del Caribe sabor tropical. Suena increíble. Se los juro que me dan ganas hasta de bailar, escuchando estos, estos trozos rítmicos. Charangas o por sución. Son. Para gozar, baila suavito, el rico son, bien suavecito. Una maravilla, les juro, una maravilla. Igual, tenemos ensambles, los instrumentos por sí solos. Por acá tenemos bajo. Bajo acústico, delicioso. Por acá tenemos un piano, es un upright piano, un piano vertical. Tiene varias capas de sampleo, suena muy bien, con diferentes variaciones. El programa nos ofrece también un mezclador, nos ofrece diversas soluciones que podemos aplicar a nuestros samples o a nuestras creaciones personales. Ok. Por acá tenemos un 3. No, 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 no. tenemos una trompeta con sordina suena muy bien de verdad me encanta esta librería las geniales Native Instruments se las recomiendo mucho y bueno, les repito ya esta es parte de nuestro arsenal de armas de desampleo de creación musical espero que les haya gustado esta pequeña demostración sobre el Discovery Series Cuba de la gente de Native Instruments una librería para contact maravillosa chao gente linda gracias por ver el videito manita arriba si les gustó manita abajo porque no si no les ha gustado y bueno, como siempre les deseo excelentes mezclas chao miren perdón miren 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 Gracias por ver el video.